El que pierde no es el que cae, sino el que no se levanta. No podemos permanecer caídos. Quiero recomendarte una película que acabo de ver, El Milagro del Padre es Tú. Es la historia de un hombre golpeado por la vida, su conversión, su vocación, cómo encuentra todo el sentido en Cristo. Es una historia de redención, como la de cada uno de nosotros, mostrando cómo hay perdón para todos, a través del bautismo, a través de la confesión. Esta película nos muestra el verdadero sentido del dolor, no solamente de una forma teórica, sino en la vida de un hombre. Cómo ese dolor que a muchos aparta de Dios y los revela, a otros bien llevados los acerca a Dios, los hace ser un faro para muchos otros. A veces somos como un niño que va a ser llevado al jardín de infantes y le dice al padre, no, antes quiero ver todo el plan de estudio que tenés para mí y cómo vas a financiarlo en los próximos 20 años. Cuando se ama, se confía. Y no tenemos otra más que confiar en Dios. Pero para eso hay que primero sentirnos y sabernos amados por Dios. Eso genera la confianza en Dios. La película Padre es Tú también nos deja una imagen bien viril del sacerdocio, no como la que vemos a veces en tantas otras películas que atacan a la iglesia. Nos muestra que ser hombre no se mide por la capacidad de decir malas palabras o insultar a los demás, sino por la resistencia, por esa flor de la fortaleza que es la paciencia. O en palabras de Mel Gibson, el papá de Padre Estú, sabes recibir golpes, pero el que pierde no es el que cae, sino el que no se levanta. No podemos permanecer caídos. También nos muestra esta película que el celibato es posible. Es una lucha de amor que se puede hacer con la gracia de Dios. Pero para eso hay que amar mucho. Dios no nos pide amar menos, sino amar más, extra. El ejemplo de Padre Estú nos enseña que desde la cruz, el sacerdote y cualquier fiel puede mucho más que desde el éxito mundano. Es una herramienta, es una arma poderosa para abrir los corazones y llenarlos de la misericordia de Dios. Creo que es verdaderamente una película católica en todo sentido. Muestra que si sos católico, tenés que amar mucho a la Virgen y a Cristo. Y eso está realmente muy presente y se lo ves rezando y empuñando el rosario, esa arma tan poderosa que la Virgen Santísima nos dejó. Y no se trata solamente de descubrir cuál es tu vocación. Vemos cómo Padre Estú se tiene que preparar, se tiene que ser apto para esa vocación, esa misión que nos ha dado. Quizá tampoco sabes cuál es tu vocación en la vida. No sabes exactamente cuál es el plan de Dios para vos. Pero lo vas a encontrar allí como lo encontró Padre Estú. En la oración, en los sacramentos, que está muy bien representada la confesión y bien explicada. Y sobre todo, en ese cambio total de vida. Entregarse del todo a Dios para que Él haga de vos lo que Él ha soñado desde la eternidad. Y así vas a encontrar también como Padre Estú, tu vocación, tu misión. Y vas a ser faro de luz para tantas almas. ¡Gracias! ¡Gracias!